Vámonos a la siguiente ventana de compras, tienda virtual, que se llama Steam, ya te había hablado de ella, ya habíamos paseado por ella, ya conoces más o menos cómo está la situación de Steam. Pues bueno, Steam es como ir a la biblioteca central de tu ciudad y ver todo un montón de libros, hay aquí un montón de videojuegos que no los tiene Origin, que no los tiene la tienda de Microsoft, aquí tendrás todos los juegos habidos y por haber en la historia, puedes buscar cualquier juego anterior, de cualquier saga, hay cualquier cantidad de juegos, es más, te podría decir que a lo mejor aquí podríamos encontrar FIFA 18, no lo sé, vamos a checarlo. FIFA 18, podría ser que esté, no, no está, pero no te preocupes, si eres el de la competencia, vamos a ver si está Press, Press, Press Pro Evolution, aquí está, míralo, si está, en $1195 pesos. Me agrada mucho esta página porque los precios también son en pesos mexicanos y hay muchos juegos, por ejemplo, como este que dice Free to Play, ya sabes qué significa Free to Play, que puedes jugar gratis, lo descargas sin problema alguno y lo juegas. Y algunos juegos, pues por ejemplo, como este que es RK, Survival Evolved, si está un poquito carito, $500 pesos, Nier Automata, no va a bajar, ahorita hay que ser honestos con este juego de Nier Automata, no va a bajar porque es un juego reciente, pero pues tiene mucha ventaja por esta chica que, pues, llamó mucho la atención para, por su voluminosidad, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí tenemos This War of Mine, el $179, ya subió de precio, pero te dije que yo lo había comprado en una época de rebaja, por eso me salió como en $20 pesos, ¿no? Creo que sí es un gran ahorro para tu bolsillo y te das cuenta en la parte de la derecha. Hola, soy Iván del futuro, y bueno, mi misión es avisarte que Iván del pasado se acaba de confundir y dijo a la derecha del monitor, claramente no es la derecha del monitor, para ti será la izquierda. Regresamos al video. Tu monitor te dirá que dice en la biblioteca, o sea, que ya es mío, jajaja, aunque cueste $200 pesos, ya lo compré, me ahorré esa lernita, ¿no? Para los chescos. Y bueno, pues, bueno, hay juegos como Shadow Warrior, te quería mencionar dos juegos que están muy, muy, muy de moda ahorita en los juegos, que es este, Playground. Aquí está, Battlegrounds, hasta con mayúsculas. Mira, es un juego que ahorita está, es PlayerUnknown's Battlegrounds, un gran juegazo de los mejores. Y bueno, pues, otro juego que también te quería, pues, para más o menos, para que te des una idea, vamos a ver si encontramos Resident Evil aquí, también creo que sí está. Resident Evil 7, y si te das cuenta, en la tienda de Microsoft, estaba arriba de $1,000 pesos, si no te acuerdas, más o menos, estaba en $1,000 pesos. Y aquí, aquí, fíjate, $700 pesos para comprarlo. Comprar ese Evil Deluxe Edition, pues, ya si te cuesta lo que hubieras comprado el normal en la tienda de Microsoft, aquí, por eso te comprarías la edición de Deluxe, ¿no? Entonces, creo que me conviene mucho mejor comprar aquí en Steam, y, pues, ya te ahorras los de los dolaritos, bueno, que también en la tienda de Microsoft se maneja en pesos. Y bueno, pues, si no, pues, también la otra ventaja que tienes aquí en Steam es que dices, pues, bueno, no quiero eso, quiero por partes, pues, ya vas comprando las partes que tú quieras, si es que no quieres comprar todo de un jalón, o quieres ciertas partes. Y, pues, bueno, hay fuegos buenos, por ejemplo, Outlast, y ahí está, ya apareció. Y, bueno, pues, te das cuenta, por ejemplo, $179 pesos te lo puedes comprar, o el 2, que es un gran juegazo, te lo recomiendo, te pone histérico hasta más no poder, vas a llorar. Es un juego que se disfruta, pero al mismo tiempo se sufre, así como las relaciones amorosas. Y, pues, bueno, que vale la pena tener, es un gran, 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 gran juego. Pues, te podría mostrar más juegos, pero más o menos, creo que esta Steam tiene muchas ventajas, aparte de los precios que tiene, a mí se me hacen muy accesibles, muy económicos. No pagas por jugar en línea, y creo que es una de las páginas que te dan mucho más barato que lo que sería Origin, y lo que sería la tienda de Microsoft. Pero, pues, esa es mi opinión. Pues, bueno, aquí vamos con la última opción, y no por eso va a ser la peor, sino al contrario, creo que sería la mejor. Y esta es G2A, así lo vas a poner en tu navegador. Esta no es una aplicación que tengas que descargar como las anteriores tres. Esta no, es una página de internet que se llama G2A.com. Y aquí, pues, vas a comprar todo, todo lo que puedas tener. ¿Cuál es la desventaja de esta página? Pues, que de aquí no lo vas a descargar, aquí lo que vas a comprar es el código. El código tú lo compras, te vas a Steam, metes el código y descargas el juego. Vienes a la página de G2A, compras el código, te dan el código por correo, te vas a Origin, introduce el código y descargas el juego. O, en su defecto, aquí compras el código, te vas a la tienda de Microsoft, metes el código y descargas el juego. Entonces, pues, esta lo único que haces es comprar el código, no vas a comprar el juego. Y, pues, tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, una de las ventajas es que son, algunos vendedores te quieren pasar de lanza. Y, pues, por ejemplo, aquí el juego que vimos en Steam, que estaba en 400 pesos, aquí te lo quieren vender 150 pesos más caro, ¿no? Por ejemplo, podemos comprar esta membresía de Gold en 16 pesos, también una de las ventajas que tiene esta página es que puedes convertir en la fluctuación de la moneda. Y, por ejemplo, aquí dice que están dos días de Gold en 16 pesos, por si quieres jugar dos días. No creo que sea de gran ventaja, pero bueno. Por ejemplo, aquí tenemos GTA V, que es muy bueno este juego. Vamos a verlo, vamos a entrar a la página de GTA V y, pues, bueno, vamos a ver qué nos dice de qué es. Compartible con PC, ¿sale? Entonces, este juego es compartible con PC y te cuesta 639 si tú lo compras con todo y el código de protección. Ya sabes, como lo que sería Amazon, que compras ahí como que una garantía de que te va a llegar el producto y todo ese asunto, ¿no? Entonces, pues, bueno, aquí ya más o menos te das cuenta de que algunos juegos, pues, salen un poquito más baratos, otros salen más caros. Es cuestión de estarle buscando, como cuando vas al supermercado comprando precios. Por ejemplo, aquí el Battlefield 4, que aquí mismo te lo dice, que es la llave del PC para jugar en cualquier parte del mundo. Está en 137 pesos, mucho más barato de lo que te costaría en Steam, ¿no? Hay muchos juegos aquí también, Borderlands, City of the Dead, Uncharted 2, Battlefield 1. Battlefield 1, no sé si llegaste a ver, estaba arriba de mil pesos. Aquí, fíjate, lo estamos encontrando en 782 pesos. Creo que es una muy buena decisión comprar aquí, pero, repito, no la recomiendo al 100, porque, pues, me he comprado mucho. Hay juegos como, por ejemplo, Batman Arkham City, están 33 pesos, baratísimo. Shadow of Mordor, 34, el Overwatch en Ango, dicen por ahí, Overwatch, pues, más o menos está en el precio, ¿no? 663 pesos, como que no es mucho. Y bueno, aquí, pues, es para todas las plataformas. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver si encontramos Gears of War 4. Ahí está, está para Xbox. No importa si lo, este, la ventaja que tenemos aquí es que no importa dónde lo compres. Vamos a verlo para que te quites de las dudas. No importa si lo compras para Xbox. Como es tu mismo cuenta, tu mismo perfil, lo puedes jugar en la computadora, lo puedes jugar en la consola. Entonces, sería una compra para ambos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el juego sería, pagaría 600 pesos. Mucho, mucho, mucho más barato de lo que lo comprarías en la página de Windows. Entonces, creo que aquí te convendría comprar Gears of War. Vamos a ver si encontramos el Gears of War. A ver si por aquí está el último edición. No, no, no. Y bueno, mira, por ejemplo, aquí te da todas las ventajas que tienes para comprar. Ah, ya acepta PayPal. Qué bueno, eso yo no lo sabía. Y bueno, eso quiere ser garantía de que tu dinero está asegurado. De que si no se realiza tu compra, si el vendedor no se compromete a entregar tu juego, PayPal te respalda, ¿no? Entonces, pues, está muy bueno esto de saber que ya tengo en PayPal. Me van a animar a comprar algún juego por ahí. Y pues bueno, vamos a ver otro juego. ¿Qué te parece que vimos por ahí? Cariñoso, cariñoso. Creo que ya vimos Battlefield. Vamos a ver si lo... El 4. El 4 no, el 1. Battlefield. Ah, creo que me equivoqué. Le puse en. Battlefield. Ahí está. Battlefield 1 global. Mira, desde 700 pesos. El premium. Ay, está genial este. Y hasta ahí para Xbox. Vamos a ver. Sí, también puede ser para Xbox. Puede ser para... Esta es la ventaja que no solamente es para PC. Puede ser para Xbox o puede ser para PlayStation. Entonces aquí dice que es global. Y compraría el Battlefield 1 en 875 pesos. Mucho más barato de lo que me costaría en la página de Origin. A lo mejor me ahorro como unos 200 pesos. Unos 100 pesos. Pero creo que esos 100 pesos pues nadie te los va a regalar. Acuérdate que el dinero te cuesta mucho ganártelo. Y pues... Creo que si hay forma de ahorrar. Pues creo que podemos... Creo que será lo mejor para todos nosotros, ¿no? Pues bueno. Esas son las páginas. Ya tú decidirás cómo las visitas. Todo esto. La compra en todas es más o menos la misma. Por cuenta bancaria, de tarjeta, de crédito o débito. Pues ya viste que también aquí tiene Paypal. Pues ya sabes que Paypal es lo mismo. Pero como que con un resguardo, ¿no? Pues bueno. En este caso serían todas las páginas que podrías comprar juegos para PC. Y la última que vimos no solamente se cierra para PC. Sino también para PlayStation o Xbox One. Pues bueno. Yo me despido. Soy Dracon. Game over. ¡Suscríbete al canal!